Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No te cierra la palabra Me condenas a la nada No mentir, mentir, perdón Mira el corazón que se le engaño Se revienta y hace daño Se revienta allá del aire Como un monstruo de la voz ¿Cómo pude haberte yo herido? Me engañaron que yo vestido Tu alma gemela no te olvido Aunque me ama el corazón Ay, el rencor Que no te plena No te hace daño Y aunque uno reprenda el corazón Al despertarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No revienta como bombas de jabón Hay amor Y llegando a tu cuerpo Los caballeros Hay de noche Un amor es algo vano No justifico la traición Que los amantes verdaderos Se comprenden, se aman Y se olvidan del rencor La noche empieza a mutilarse De tu hueso rojo y el dolor Y me revuelvo en esta cama Aferrándome a la nada Y llorando tu perdón Tiene corazón que se le engaño La sentía es para sanar Y mi vida se revienta Como puesta este Como pude haberte yo herido En la mañana yo perdido Al más gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Aunque me arranque el corazón Que no te plena Nos hace daño Y aunque uno regrese el corazón Al despertarme Lo dice El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aficiona No revienta como bombas de jabón Oye mi mambo Ahora si Y así suena Porque está Porque está Y llegando a su corazón Y el caballero Es la noche ¡Eso, eso! Y como la está pasando mi gente Y una velina de fotos A ver que se oiga un grito ¡Suscríbete al canal!